Muy buenas a todos y bienvenidos al refugio. Hoy han anunciado una actualización nueva, que lo que hace es que mete nuevos casos, que es lo que le hace falta a este juego. Hay un montón de casos ya en el juego, pero lo único que puedes hacer para actualizarla es meterle más casos, y es lo que están haciendo. ¿Juego Libre? Tengo que tener ya una ciudad. Cartagena. Ya, pero prefiero generar una nueva por si acaso con la actualización hay algo. ¿Torremolinos? Torremolinos. Torremolinos Futura. Tamaño del mapa. Vamos a ponerlo en grande. En vez de muy grande, que normalmente me lo estoy poniendo... No, ¿qué coño? Muy grande. Que si hay más ciudadanos. Activar editor urbano. Tarragonia. Activar de Twitch a ver si salen los nombres. A ver. Permitir música con licencia. Desactivar para streaming. Bueno, vale. Conexión con Twitch. A ver si puedo conectarlo. Según esto, Twitch Login Complete. Según esto. Permitir ciudadanos de público de Twitch. Activar. Nombre del público. 132 nombres. Hay 132 nombres del público. ¿No hay más? Pocos ya. No sé. ¿Qué más? Un segundo. Un segundo. Yo creo que ya está. O sea... Es que no puedo hacer más. Nueva partida. Juego libre. Seleccionar... No. Generar ciudad. Sería torremolinos. Claro, tiene que haber 130 y algo habitantes en la ciudad. Eso es verdad. Eso es verdad. Se va a quedar en torremolinos. Nombre del personaje. Pero... Sí, Lizur. Es que no sé. No, no, que no, que no. Juanfra, ¿qué tiene que ver aquí para un seer? ¿Qué va? ¿Qué va? El zapato, joder. Batman. No se me ocurre. Pedro Sánchez, me parece bien. Vale. Dificultad del juego. Difícil. No me lo voy a poner en extremo. Adman. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ya existe en extremo. Ya, pero yo hoy quiero llegar hasta la misión nueva. O sea, a mí en extremo me gusta, pero quiero ver las misiones nuevas. Y que a veces ya sabéis que en extremo hay misiones que son prácticamente imposibles. Pero que me parece increíble que estéis hablando de que estoy haciendo un ad cuando no hago casi ads porque la mayoría no los quiero en mi canal. Y os traigo un ad de un juego que es la polla y que estemos señalando que es un ad. Es acojonante. Que rechazo un puñado porque son unos ads que no me gustan. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. No lo sé Es que a lo mejor no me acuerdo de alguna cosa Eres muy bueno ya, pero no me acuerdo Hace tiempo que no lo juego Bueno, estamos en una ciudad futurística Y vamos a ser un investigador en esta ciudad A ver qué tal está la generación ahora Lo del ascenso del nivel del mar Eso ha sido desde siempre, eso no me suena Lo de los campos sí, pero lo de que las ciudades sean islas Que está bien para el lore de que sea un cuadrado y ya está No me acordaba, no me acordaba lo del nivel del mar Tiene un aire a Terremolino, que sí Wanser, muchísimas gracias por la resuscripción, te lo agradezco un montón Lo de futurista no lo veo Ya Es que tampoco es que sea futurista, es cierto Pero no sé por qué me da un aire que no tiene nada que ver Porque es que no tiene nada que ver Pero sí, es que sí que tiene que ver ¿Tú sabes por qué me da un aire a un ciber? Es que aire ciberpunk no significa que sea ciberpunk El juego de ciberpunk, me refiero a que ciberpunk como categoría Como, ¿sabes? Me da un aire ciberpunk Porque Me puedo meter en el cuerpo Como mejoras ¿Cómo es el mapa? Es que no me acuerdo Es que, ¿veis lo que digo? No me acuerdo No me acuerdo de sacar el menú No me acuerdo de sacar el menú Por eso Solo sé sacar el mapa Y con el escape no es No me acuerdo de los botones ya Sí, sería más bien una distopía La F Vale, pero Pero y nuestro caso Y nuestro nuevo caso Una horquilla Apartamiento a la venta Oferta de empleo A ver Humillaciones públicas Son todo humillaciones públicas Y el mapa Y el mapa Ahí A ver cómo es la ciudad Este es el ayuntamiento Que va a estar abajo A la izquierda Vale Vale Torremolinos Lo que viene a ser Torremolinos Bueno, también es verdad Que tenemos que conseguir crédito social Esta ciudad va por crédito social Cuanto más crédito social Estamos como encerrados en este lugar Entonces a más crédito social Más fácil es que Nos dejen mudarnos A los campos Que en teoría son un sitio mejor ¿Qué actualización hubo? Hay unos nuevos casos Como de un sniper No sé, voy a pillar un caso Básico por aquí De humillación pública Pero es que humillación pública No sé, no sé Muy bien Seiscientos pavos Cincientos cincuenta Y setecientos Vale Pregunta Al personal Por Horto Horto Vengo por el trabajo Se supone que debo darte esto Es una foto del lugar Donde está el maletín Vale Primer Primer caso Vale Smoothers Parads Smoothers Parads Pero claro Yo es que no me conozco el sitio Vale Hay que ver el mapa Bueno no Había una manera de buscar Eso Smoothers Parads Vamos para allá Perfecto Y hay que buscar la papelera Estar al lado de la papelera Seguramente el maletín Del caso que nos han dado Que es Es lo que dicen Es humillación pública Humillación Humillación pública Será joderle la casa a alguien Tiene que haber un maletín Escondido en algún sitio De por aquí A ver Es aquí Abrimos el maletín Vale Identifica el objetivo Empezamos Vale Esto es donde he conseguido las cosas Lo vamos a dejar aquí arriba Aurora Networks ¿Cómo que Aurora Networks? Será su trabajo Vale Pero ¿y qué tengo que hacer? En humillación pública ¿Qué tengo que hacer? O sea Simplemente me han dicho Lanza de comida A la cara del objetivo Vale Huella tipo A Tenemos su huella Edad 44 Ojos marrones Trabaja en aurora networks Oye Muy bien Que me han dado Directamente Donde trabaja Porque O sea Quiero decir Que me hayan dado Esta etiqueta Para no tener que buscar El sitio Porque yo ahora Voy a hacer así Y vamos a ir A su trabajo ¿Qué ha hecho el objetivo? Magpachi ¿Preguntas? Magpachi ¿Preguntas? No se hacen preguntas No se hacen preguntas ¿Qué ha hecho el objetivo? No me importa Ya no llueve en el juego No se Hay un segurata ¿Qué no ha hecho? Claro ¿En qué piso? ¿En qué piso ¿En qué piso Está este trabajo? Me voy a tener que subir corriendo Tiene pinta En el 5 ¿Y cómo sabías que estaba en el 5? ¿Dónde lo ponía? Oficina Aurora Network Pero si no ponen En ningún sitio Que es el 5 Te lo ponen abajo ¿Cómo? Ah sí Es verdad Aurora Network Quinta planta Lo ponen abajo Porque lo teníamos marcado Como destino Bueno Hay una cámara ahí Ya Me quedan 4 ganzúas Joder Hay una cámara Y hay un láser No me tendría que cerrar la puerta Corre coño ¿Por qué no corro? ¿Por qué estoy agachado? Dios Hace mucho que no juego a esto No es roguelike No, roguelike no tiene nada que ver Si es generación procedural Sí, es generación procedural Pero roguelike no es O sea, un roguelike no es esto Tiene bajo la cámara una ventilación Ya Pero es que hay dos cámaras Esto es una liada Corre coño Corre coño No, no, no No, no, no No, no, no Habrá alguna manera De Esto me está llevando Esto me está llevando A ver el camino de la amargura Esto no tiene nada que ver O sea ¿Este sitio qué es? ¿Dónde estoy? Es que los túneles estos son horribles De hecho es que ni me veo No, esto me lleva hasta aquí Pero no, no me sirve ¿Veis? Este sitio no me Este camino no me sirve ¡Fua! Este camino no me sirve de nada Las cámaras aún me reconocen Buenas Esta oficina Es la oficina más segura Que he visto en mi puta vida O sea, es una oficina de un loco Vamos a esperar a que se pase Lo de las cámaras Y desde el piso de arriba Podemos ver Pero joder Es la oficina de un loco Es que es una Es una barbaridad Vamos a ver Por favor Bueno Pues no hace falta que entremos A la oficina del loco Tenemos un nuevo caso De un asesinato ¿En dónde? Es la primera escena del crimen En 101 de Morris House Esa es mi casa ¿Cómo? Hola FDN El 101 de Morris House Es tu casa Pues ha pasado una cosilla No, a ver Es que hay que Investigar primero El asesinato De misión principal Y ya luego vamos viendo Esto es juegazo, gente Esto es un jodido juegazo Y tener una Con ellos es La polla Como os digo Si le dais click A... O sea, si ponéis Exclamación Shadow Shadow Aparece un link Vinculado De mi canal Si le dais click Eh... Pues... Pues eso Shadow Ahí está Si le dais click Pues está aumentando Un numerín De referidos míos Entonces Si es tan contento Con... Si es tan contento Con los números Que han conseguido Pues me mandarán Más ads De los que me molan A mí De este estilo Porque este juego Lo hemos jugado Más de una vez Ya en el canal Así que si me hacéis El favor Compren en game Si... Compren el game Si puede Hombre, si alguien Quiere comprar No, esto es juegazo Pero... Lo digo completamente En serio Yo no voy por ventas Voy porque le deis click A ese link Tío Literalmente voy A... O sea Lo mío es Que le deis click Ya está O sea Yo no voy a venderos Los juegos Pero si le dais click Al link Me estáis haciendo un favor Aquí ha sido El asesinato Es Sadows Si, está de descuento Claro Acaba de ser El asesinato Acaban de poner Las cosas Habla con el poli El poli Suda de mí Lo más grande Bueno, a ver Tenemos que conseguir Que el policía No me pille ¿No? Vale Claro ¿Cómo hago yo Mi truco aquí? ¡Oh! No me lo puedo creer Vale Estamos dentro ¡Esto No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Gracias! ¡Joder! Pues va a estar difícil entrar, ¿eh? Tranquilo. Vale. No hay que hacer ruido, ¿eh? Bate de bola baja. Bueno, a ver. Primero, el asesinato. Analizamos al cuerpo. Una herida de bala de munición de alto calibre. Vale. De acuerdo. Puede determinar que la hora de la muerte ha sido entre las 18.15 y las 19.30 del lunes. Un ciudadano desconocido. Por ahora, por nosotros. Por ahora. Mujer, con flexión media, pero ahora el total. Sí, pero todavía no sabemos quién es. Vamos a tomar sus huellas dactilares. Que será la B, entiendo yo, porque... ¿Y por qué no me han dado la huella? ¿Para guardarla? Sí, sí, ha sido hace poco, ha sido hace poco. Claro, la tipo B. Vale. Hay que buscar quién es... Esta señora. Hay que buscar su DNI o algo. ¿Os imagináis que ha empezado ya lo de... Las misiones nuevas con... Ventanas rotas y todo eso. Es que el tipo de misión nuevo es raro. Porque implica que te disparan desde otro edificio. Han metido como asesinatos, rollo un sniper. Desde otro edificio y se ve un agujero en el cristal. Que es como para trazar de dónde ha venido la bala. Pero puede que este caso no sea así. Puede que este caso no sea ese. Esto se llama DIMBER, pero es un anillo realmente, que yo sepa. Recuerdo tu contraseña esta vez. Tu contraseña es el año de nacimiento de Ré. ¿Por quién coño es Ré? La verdad tenemos que saber quién coño es esta persona. Vamos a agachar que no quiero hacer ruido. Gracias, a seguir sumando. Un besito Silly Silly Lady. Ese dinero es sospechoso. Ré, de acuerdo a tu contraseña. Vale. No sabemos quién es Ré. No sabemos quiénes son. Son dos personas las que viven en este edificio. Está Ré y LN. Tenemos que ver el nombre. Tenemos que encontrar... El que ha muerto. Muchísimas gracias, Cappuccino. Te lo agradezco un montón. Vale. Laxarnía. Ya sabemos quién es LN. Ya sabemos quién es LN, gente. Pero claro, necesito un... Un DNI para saber si el que ha muerto es Laxarnía o el otro. O el compañero de piso. Tiene que haber un DNI en algún sitio de la casa. Para que tenga la relación entre la foto y todo eso. Un periódico. A ver. Escondido. Qué guapo. No me jodas. Nueva tecnología de protección contra la polución. Asuntos extranjeros. Torremolinos. Los agentes acudieron a certificar el descubrimiento del cuerpo de una víctima mujer de 26 años en el 101 de Morris House. Los agentes están gestionando esta muerte como un homicidio. No se permitiría el acceso a la prensa. Pero según Río Tanaka, que fue quien descubrió el cadáver, la víctima había sido violentamente disparada con un fusil. Alguien de vecindario del nombre señorita M. Muñoz ha declarado. No sé qué va a ser de esta ciudad. Cada día surge un nuevo asesinato. Pero claro, ¿de una víctima mujer? ¿Pero qué mujer? ¿Se habrán cargado a Nia? ¿Han matado a Nia? Señores. Lo confirmamos. Ha muerto Nia. ¿Y de qué nacieron a Nia era el asesino aquí, hijos de puta? Vale. Recordis. 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 La contraseña de Recordis es 4551. Será la dueña de la casa, Recordis. No me fío de ese talillo Juan, ¿te imaginas? Sí que era. Recordis era la dueña de la casa. ¿Y no tengo yo una linternita o algo así? Por fin, gente. Tengo un premio. ¿Qué cojones? ¿Una jeringuilla? ¿Atacar con la jeringuilla qué? ¿Qué? ¿Por qué Recordis tenía una jeringuilla guardada aquí? ¿Dos jeringuillas guardadas en su caja fuerte? Inyector de insulina. ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Un momento. Un clip. Que me sirve como ganzúa. Claro, tengo la contraseña de Recordis. Pero, hostia. A lo mejor aquí... Puedo sacar su fecha de nacimiento. No. No. Porque necesitamos la fecha de nacimiento de Recordis para tener la contraseña de... Laxarnia. Puedo ir a las muy malas, puedo ir al ayuntamiento a sacar información. Aumento de sueldo, que damos para comer, no sé qué, planes de jubilación, nada. Nada. A las muy malas puedo ir al ayuntamiento. La contraseña de Nia no la tengo. Para ver si había algo en el ordenador, yo que sé. No sé si habrá alguna pista más aquí. Bueno, a ver, nos tenemos que poner a mirar huellas. Este dinero es sospechoso. Bate de bola baja. ¿Creéis que le habrán pegado un batazo tan fuerte a Nia que parezca un disparo? No creo, ¿no? Uf, esta llave es muy sospechosa. Mira esta... Buah, esta chocolatina... Esta chocolatina... Buah, esta chocolatina... Es más sospechosa todavía. Buenas, Sili. Felicitaciones por lo de Malenia. No estuve en el vivo, pero lo vi luego. Muchísimas gracias. Qué malo estoy. No sé qué más revisar. Que a todo esto yo no tengo que tener una linterna o algo así. Dinero sospechoso. Muy sospechoso. Lista de la compra. Vale. Armario del cuarto. A ver, no. Hay un montón de cosas que tenemos que mirar. Sí, yo lo sé. Vale, a ver. Esta sangre también es sospechosa. ¿De quién será esta sangre? Clic con la rueda del mouse. Gracias, que no me acordaba. Vale, en el armario... Seguramente... Vamos a encontrar... Fechas de nacimiento y todo eso. O eso quiero pensar. No me deja moverme esto. Estoy completamente bugueado. Aquí están los archivos. Despacho de Peter Jones. El contrato de recordes. Que a propósito... No puedo sacar una ficha de recordes. Bueno, puedo sacarla. Perdón. ¡Eso! Perdón. Ah... Aquí está. Muchísimas gracias, Lorena. Contrato de recordes. Esto es el contrato de empleo. Esto es el contrato de empleo y esto es la prescripción médica. Contrato de empleo de la Xarnia. Importante. Oculista de la Xarnia. Con arrendamiento de recordes. Por si acaso hay que tener a recordes. También. La Xarnia del arrendamiento. Certificado de nacimiento. Bien, 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 bien. Porque eso significa que tenemos la contraseña de NIA. 11-29-1958. 1-9-5-8 va a ser. ¿De qué va esto? Es un juego de investigación que se genera de manera procedural. Han asesinado a alguien. Y estamos investigando. David Drosillo. Muchísimas gracias por la resuscripción. Te lo agradezco muchísimo. Muchas, muchas, muchas gracias. Vale. La Xarnia. Su contraseña. Tal. Correos. A ver si tiene algo raro. Acoso. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Nayeli, muchísimas gracias por la resuscripción. Lo agradezco un montón. Que sabéis que hemos bajado. Ya dije que tenía que pasar, pero hemos bajado bastante de suscripciones. Hemos bajado bastante. Pero bueno, es lo que hay. No pasa nada. Raposo, muchísimas gracias por la resuscripción. Te lo agradezco mucho. ¿Sabes si hay planes de este juego en consolas? Efectivamente, y sí. Uno de los anuncios que hay para este juego ahora mismo es que está para consolas ya. Bueno, para, no. No, futura salida en consolas. Creo que no sale en Switch, pero sí que sale en Play y en Xbox. El stream en decadencia. No, no, no. Suscriptores en decadencia. El stream sigue siendo la polla. Pero no, pero no se puede hacer nada. O sea, yo no puedo hacer más. Nada, el de pescado fresco este nada. Exterminación de plagas, nada. Record y sinía tenían un rollo. Eso está claro. O sea, son parejas, son parejas. Voy a hacerme un sindisk de retoque de pómulos. Y me tienen que monitorizar en la clínica. Vale, acoso. Gracias por enviar el informe a la división de... Vale. ¿Estás siendo víctima de acoso? ¿Amenazas? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Pero por parte de quién estás siendo tan...? Esto es importante. Esto puede ser importante. Me ha parecido ver... Me ha parecido que alguien llamaba a la puerta. Pero cuando he ido no había nadie. Es la tercera vez de esta semana. Ah, tenía un acosador. Tenía un acosador. Desconocido. Hay que mirar las cámaras. Hay algo más que tenga... Bueno, tendría que investigar cosas aquí. Pero antes de que pase el tiempo... Creo que deberíamos mirar las cámaras. Salimos como si no... ¿De hecho? Tiene que haber cámaras. ¿Dónde hay cámaras de seguridad? Aquí, mira, 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 mira. Tiene que haber cámaras de seguridad seguros. Pero claro, ¿dónde está el piso que tienen las cámaras de seguridad en este...? En este edificio. Hay que buscar la habitación de las cámaras de seguridad. La Gaceta de Torremolinos, por supuesto. La Gaceta de Torremolinos. ¿No reconoces que esta ciudad es Torremolinos? O sea, ¿no te habías dado cuenta que estamos en Torremolinos? ¿No reconoces que esta ciudad es Torremolinos? ¡Hijo de puta! Así del boquerón 100%. Puede ser. Vale. Estamos donde las cámaras. Vamos a mirar la lista de residentes del edificio. No es broma. Vamos a apuntar toda la lista de residentes. Porque así separo los residentes. Así tengo quién es cada residente. Y si hay alguien que no sea residente que ha ido a la puerta... Lo tenemos, ¿sabes? Si vemos a alguien en la puerta es muy probable que sea ese. Ahora, ¿voy a conseguir entrar al ordenador de las cámaras? No lo sé. Está Kirigrin. ¿Habéis visto a Kirigrin? A ver, no todos son... Ode... Mira aquí, Ode, LXD. Entiendo yo que... Ese Adrigin. O sea, hay alguien... Hay gente del chat, pero no todos son del chat. ¿Qué? Motiejus abajo. ¿Qué? Y estos serán los empleados Sosuke Es el empleado Con una huella tipo C Ah bueno claro Porque de estos no he sacado la huella Estos son hojas de residente Y tenemos también a Ariana Estos son los empleados Por si acaso no tengo la contraseña ¿Sabéis? Bueno ya que estamos aquí gente Creo que aquí hay cosas con las que se puede Sospechar uno ¿Sabes? Ese dinero puede haber sido tocado Por el asesino ¿Verdad que sí? No es solo sensación mía ¿No? Uf Los planos del edificio Va está todo apagado tío Hay que buscar huella en el dinero por supuesto ¿Me puedo comer la manzana esta hecha a polvo? No me la puedo ver No hay ningún sitio donde pueda sacar la contraseña de los empleados de aquí Creo que no Tiene mala pinta esto Management admin 0 1 2 3 0 0 0 0 0 Vale X xxxx Vale Management admin Si no es el Sinizu Bueno pero el Sinizu tendrá acceso a las cámaras Ahí está Ariana Warren el sosuke shimizu este digo yo y como cojones saco yo las contraseñas tendréis que ir a ver a dónde viven hackeando no no se puede no puedo hacerlo sin hackear pero necesito la grabación ya vale pero es que tengo que tengo que ir lo antes posible gente vamos al ayuntamiento el ayuntamiento estaba puta madre el ayuntamiento estaba abajo izquierda no ya está y si buscas a la pareja a ver si sabe algo guarda la tarjetita de donde está el ayuntamiento ya sí 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 primero hay que coger era broma era una bromita bromita el maletín ya tengo todas las cosas que tenía que tener el maletín que es de la otra investigación que yo sepa es que me confundo con los botones muchas veces tío era una bromita hola aquí están los papeles el formulario luego necesito el ordenador donde pueda acceder a los datos de investigación que normalmente están aquí bien base de datos gubernamentales como 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 se llamaba su su que era este sosuke si dirección en el 1062 del blank project vale lo tenemos sabemos dónde vive con eso puedo intentar sacar su contraseña pero hay que hacerlo lo antes posible y por si acaso espérate que también de ariana ariana warren vamos a guardar donde vive ariana warren pero primero vamos a ir al sosuke y por qué evitar por su fecha de nacimiento puede ser pero y si no es sería perder el tiempo adiós vamos a donde vive todavía conseguí la contraseña no para de ser como un puto desgraciado ves a ariana primero que es la de seguridad personal de limpieza no me jodas puede ser guardia de seguridad es esta no me había fijado es verdad es verdad desde limpieza no va a tener acceso a las cámaras madre mía el piso 16 el piso 16 que Espera Es en el 12-1 de Blanc Project O sea, es en el mismo edificio Vale Pero como que allá ando ¿Esto es allanar ahora? Sí, sí, nuevo, nuevo Perdón, perdón, perdón Caballero ¿Se puede ir usted? En el 12-1 de Blanc Project Joder, casi A ver como entro yo aquí Pues nada, a gastar Me quedan dos canzúas Estoy a tener que comprar canzúas ya Y ojo que aquí puede estar Perfectamente Muchísimas gracias Solrack Hay que buscar la contraseña Darían a Warren Bien ¿Y cómo consigo yo la contraseña de Ariana Warren? Tiene que estar en su habitación Justo hemos pillado que se iba a trabajar, ¿eh? De casualidad Ah, recuerda tu contraseña El año de nacimiento de Yejun Yo me cago en mi puta madre Vale Vale Fuera Fuera Solo un momento Ariana Warren Aquí Yejun Fecha de nacimiento Disculpe, señor Ya me voy ¿Te harás jugando toda la noche al Satos? Hoy sí Hoy me apetece, ¿no? La cartera estaba en la cocina Pero no tiene por qué ponerme la fecha de nacimiento Vale La contraseña de Ariana Warren Es 1948 Ahí lo tenéis Y eso es para meterme en las cámaras A ver si me da tiempo De que sigan las grabaciones Así que vamos ahora a Morris House Gente, si esto es juegazo ¿No os mola este juego a vosotros? A mí me parece un juegazo de cojones Está bien lo que me habéis dicho de lo de seguridad Vale Gente, darme un segundo Que he vuelto Es que, cuidado con lo que os voy a decir He vuelto a jugar al Fallout Shelter Me apetecía Con toda la publicidad que hay ahora mismo de Fallout Tanto Fallout, tanto Fallout He dicho Voy a jugar al Fallout Shelter Y mi morador que he sacado fuera Lleva demasiado tiempo fuera Me acaba de llegar el mensaje Gente, es lo que hay Un momento Dame un segundo Es lo que hay Que No sé He decidido empezarlo Para quitarme el mono De jugar a La FK Que es una mierda La FK Journey De los cojones A ver A ver Fallout La serie se estrena en Amazon Premium 11 de abril Mira, acaba de llegar un anuncio Oye, le tendría que dar al escape Para que no pase tiempo Dios Reclamar Me han dado la ropa del refugio este nuevo Yo no quería jugar ahora Me estar obligando Ascensor Y Con ese ascensor Me pones un laboratorio Ahí está Que es lo nuevo Que es lo nuevo, ¿no? El laboratorio este Para hacer Radeway Venga, perfecto Eh Y cómo reviso yo Gente, cómo reviso yo El que está afuera Tu refugio te necesita Claro Es que Pero no sé cómo revisar El que ha salido afuera Explorando Aquí está Coño, me dicen que lo revise Pero si va de puta madre Si ha conseguido unos trajecitos Y todo eso Que haga lo que le dé la gana No sé para qué lo tengo que revisar Ya está Arreglado Vale, vamos rápido Es que tenemos que ir a mirar las cámaras Lo antes posible Que todo esto que hemos hecho Es para pillar las cámaras A ver si vemos a alguien fuera Pero me habrá dado tiempo Yo no lo sé En qué piso estaban las cámaras Más o menos como en el 5, ¿no? Hostia puta Que estaba en segurata Va a volver y me va a joder Perfil Vigilancia de seguridad ¿Qué día fue, gente? ¿Os acordáis? Lunes, enero, 2 Entre las 18 y las 19 Lunes Lunes Entre las 18 y las 19 En el piso 101 ¿Cuál es la cámara que está mirando hacia...? Es esta, ¿no? Es esta, ¿no? Porque es esa habitación Sí Pues si no hay ni Dios A las 21 Si no hay nadie Desde las 18 5 Y fue desde las 18 15 hasta las 19 30 Y no hay nadie Pues estamos jodidos No hay grabación, gente O sea, todo lo que hemos hecho No servía para nada Todo lo que hemos hecho No ha servido para nada No hay grabación De quien fuera ¿Y si fue un sniper? ¿Y si fue un sniper? Porque es un tiro Desde fuera Es que puede serlo Muchas gracias, Fighting ¿Está yendo de madre esto? Ya no Vendo Fiat Bravo en la mierda 200 millones de chapas No negociables Mejor ver Muchas gracias, Fighting Muchas gracias, Fighting Muchas gracias por la resurrección Es que estoy malísimo Me pica la garganta, ¿eh? Vale Pues, gente Estamos jodidos Así que a escanear huellas Esta es la huella de Nia Pero claro Tiene que tener la huella de Es que si no Tiene que ser desde una ventana Pero claro Solo tenemos las huellas de Nia Pero es que tiene que también estar Tipo E Las tipo E Las tipo E Va a ser las de Recordis Es muy probable Que la tipo E Sea la de Recordis ¿Cómo lo puedo sacar? Pues Pues no puedo sacarlo Es que le han pegado un tirazo Necesito más huellas Tipo E Para confirmarlo Tipo E Sí, sí Esta es la de su compañera Pero es que No veo ningún cristal roto ¿Sabéis? No veo ningún tiro De un sniper Desde otro lugar Pero lo que sí que es verdad Es que le han pegado Un viaje O sea, le han pegado Un tiro gordo Pero no creo que haya sido Desde enfrente Le dejó entrar Así que era conocido Le dejó entrar Es que ahí es donde está la cosa Fijarse que no había nadie En la puerta Por eso estamos diciendo Lo de la puerta Que a lo mejor Nadie ha ido A la casa Y le han matado Desde un edificio De enfrente Pero claro Yo no veo los cristales rotos A menos que haya por aquí Que esté roto por abajo Y que como está hecho De manera procedural Estoy saliendo del edificio Está abierta la ventana Es posible que sea eso ¿Cómo entro de nuevo al edificio? Eh... Esta buf no está abierta ya Pero tampoco hay ningún tiro Hola Hola Creo que me he ocultado con esto Vale, a ver Habrá sido desde una ventana Es que parece que estuviera abierta Porque por esta no puedo salir Porque por esta no puedo salir Pero si ha sido desde una ventana ¿Y cómo lo hago? Espera ¡Está rota! Le pegaron un tiro Desde fuera Desde el edificio Desde el edificio de enfrente ¡Hostia! ¿Y cómo lo hago? Porque puede ser Varios edificios O sea, pueden ser varias casas De ahí enfrente Ha sido desde aquí enfrente Esa es nuestra ventana Claro, pero ¿Y cómo calculo yo De cuál de estas casas ha sido? ¿Pero creéis que habrá sido justo enfrente? A lo mejor me han mandado Alguna guía o algo Porque esto Es que es una misión rara Pero ¿Huellas aquí, gente? ¿Creéis que va a ser una huella aquí? ¿Huellas aquí? ¿Queréis que va a ser una huella tipo F De un random? Porque yo no Yo es que no lo creo Esto va a estar lleno de huellas De gente random Buah, esto es complicado Porque solo tenemos La ventana rota Y no habrá que Investigar algo En esa ventana rota En plan Para saber De dónde viene el tiro Ni nada de eso Oye, ¿y yo no acabo de romper Una ventana Para tener este acceso rápido? Me sonaba que sí Esta ventana venía rota Obviamente solo puede ser Aquí enfrente Pero ¿Cómo sé yo Cual es de aquí enfrente? El casquillo de la bala Pero hay casquillo de bala El casquillo de bala Tiene que caer de allí enfrente ¿Pero qué hago? ¿Investigar cada casa De allí enfrente? Para ver si encuentro El casquillo de la bala Por allí El casquillo de bala 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 Te voy a escapar Pero yo creo que me habrán Jodido Joder Joder Necesito una medicina Creo que me estoy desangrando No tengo dinero ¿Cómo se me ha jodido la partida de esta manera? Señora enana Ayuda Quería ver si me podía dar dinero Joder Estoy muy jodido Y bien blanco y negro Y de todo Me turbo muero Caballero, ¿usted me podría atender? Creo que así era mejor No, no, claro Voy a mirar los pisos de enfrente Es una actualización nueva Voy a mirar los pisos de enfrente A ver qué pasa Pagar los gastos médicos Pero no tengo dinero ¿Dónde está el dinero que tengo yo? Que creo que es cero Cero Tengo la asombrosa cantidad de cero No tengo dinero No tengo dinero porque me han detenido Ya Ya lo sé Todo el dinero que había sacado de las pruebas Gente Claro, sabrán cobrar un riñoncete por ahí Puede ser ¿Dónde está la ventana? La ventana del asesinato Es lo que tenemos que buscar Esta es la ventana Que no me vuelvan a pillar Por Dios Tiene que haber sido el asesinato Desde esa casa Son estas casas que están mirando hacia aquí No hay otras O sea, es imposible que sean otras La cosa es que no sé yo Si tengo ya tanta canzúa Y no tengo dinero para comprar canzúas Claro, el juego mola un huevo El juego es la hostia ¿Me acaba de pegar el Espíritu Santo? Vale Aquí no hay ningún casquillo ¿Verdad? No tiene pinta No creo que hayan disparado desde aquí Pero pueden haber disparado desde la 101 No tienen llave aquí Pero sí que tienen No tiene Vale, si han disparado tiene que ser desde una ventana que se vea por allí No veo una mierda Hostia, como ronca Pues si sea quien sea quien esté aquí, está roncando Pero no hay una ventana que mire hacia allí desde aquí ¿No? Parece que no Está cerrada Estaría bien conseguir la llave de este piso Por tenerla Para no tener que... Bueno, a ver, puedo salir por el mismo sitio que he entrado Esos clips son sospechosos, como siempre Pero no hay una ventana que dé hacia allí ¿En qué... en qué... espérate Primero ¿En qué... en qué casa estamos? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Por qué no me veo? ¿No se supone que tengo que estar como por aquí? Claro, esto es Morris House Esto es la casa del asesinato Yo estoy aquí Aquí, vale Menos mal No estoy en la casa que quiero Tengo que estar en esta casa No lo he visto No, no lo he visto Claro, me he metido en esa Pero ¿y en cómo coño entro en la 101? A chuparla Si no tengo... no tengo ganzúas Vale Vamos a ver si ha sido el disparo desde esta casa Porque estas ventanas Estas ventanas son las que dan allí Buenas como va la cosa Hay una mierda de esta abierta Calla, calla Gente, gente, gente Huellas Y esto abierto Que las huellas pueden ser de residente de aquí Pero... Eh, Juancar Muchísimas, muchísimas gracias Pero no veo una bala No veo el casquillo Que es lo que creo que deberíamos ver Creo que si hubieran disparado desde esta ventana Tendríamos que ver un casquillo, ¿no? Es que como son misiones... Como es una misión nueva del juego No hay nada que lo vincule No hay nada... Lo único... Solamente soy yo aquí encerrado Solamente es un loco que se ha metido aquí La ventana donde han disparado es esta Aquí es donde la han matado ¿Contra el radiador qué hay? ¿Cómo que contra el radiador qué hay? No hay nada, ¿no? Y la ventana esta no está rota, entiendo yo Lo que no sé es por qué la ventilación estaba abierta Vale, este no sé si será el segundo o tercer piso ¿Cómo puedo saber yo si estoy en el segundo o tercer piso? Tiene el segundo O sea, solo he subido un piso De puta madre Vale Aquí no hay nada En estas ventanas no hay nada Pero aquí ¿Cómo te encuentras hoy? Estoy malillo, estoy malillo Me desaparezco exactamente Tengo que buscar si hay una bala Si es que tengo que buscar si hay una bala Eso es lo que he pensado T 1987 ¿Cómo te escuchar? bió Bueno, no hay una bala Yo no veo ningún casquillo ¿Por qué sería él? A ver No tiene por qué ser él Es ligeramente sospechoso Porque hay un rifle de francotirador En la ventana que le dispararía A su vecina de enfrente ¿Pero qué voy a saber yo? Yo me imagino Yo imaginación tengo Hostia, pues qué guapo, ¿no? Este es el tipo de misión nueva que han metido en el juego Está guapo ¿Tienes esposas? No Pero todavía tengo que mirar huellas Bueno, gente Vamos a quedarnos aquí sentados un ratito Voy a por agua Voy a por agua un momento Que eso, que sabéis que tengo la garganta jodidísima Voy a por agua un momento Voy a por agua un momento Es una pausita Me gusta mucho Está guapísimo ¿Qué hay en la caja? Datos sobre él Ahora vengo Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Tiene pinta, ¿no? Kendrick. Yo creo que solo vive Kendrick. Tiene sentido porque... Porque acaba de pegar un tirazo, ¿no? Tiene sentido que vivas solo. Tiene sentido que vivas solo. Con un casquillo de bala, ¡te cagas! Mira, munición 309. Es justo el tipo de arma... Con la que dispararon a esa ventana. Pero no tiene ángulo, ¿no? ¿No? ¿Creéis que se tomará muy en serio el ángulo esto? A ver, es el único loco que hemos pillado. También podría investigar las otras casas, pero... Por eso estaba la ventilación abierta, pero... No sé. Es raro. También es verdad que se puede haber muerto y caído hacia atrás. Que lo haya visto aquí y que se haya caído hacia... Perdón. 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 ¡Joder! Creo que sí que era el asesino. Pues mátame ya, si total. También es verdad que me he metido a su casa. En vaya momento me he metido a su casa. Págalos gastos médicos. Sí, sí, yo los pago. Hostia, qué putada. Retrocede el checkpoint y no avanza en la historia. No sé si el tío esconderá las cosas, no lo sé. Pero los datos del arma la tengo. O sea, los datos del arma los he apuntado. El fusil Hamilton que estaba en la ventana lo tengo. Y el Kendrick este lo tengo. La cosa es que tengo que detenerlo. Debería detener al Kendrick. Porque creo que es él. Lo vamos a comprobar ahora. No me digáis que me he quedado sin esto. Me cago en todo. No me lo puedo creer. Hola, buena. ¿Cómo te llamas? Hanna. Hola, Hanna. No me interesas. Joder, soy un puto inútil, tío. He apagado el ordenador. Me pasa siempre... Siempre que vuelvo al juego, me pasa que le doy al botón que no es, tío. ¿Cómo se llama el tío? Kendrick. Vale. Hola, buena. Tengo un problema. No tengo dinero para comprar una esposa. El nombre completo de la persona asesina. Es opcional, pero pierdo 350 si no lo detengo. ¿Tienes pruebas que sitúan a la persona? Tengo el arma. ¿Dónde vive? No tengo... No tengo su piso. Bueno, tengo su piso si voy para allá. A ver, nos podemos perder 350 por no encerrarlo. Pero yo quiero ver si se ha acertado. Voy. Yo quiero ver si se ha acertado. Quiero ver si se ha acertado, tío. No tenemos dinero para comprar una esposa. Que se encarguen los guardias de ello, ¿no? Pero vamos a intentar sacar todos los datos que podamos. No puedo encerrarlo. Pero sí que puedo sacar. Claro, pruebas que sitúen en la escena del crimen. Nada, fusil, Hamilton. Es que no tengo otra cosa. Es que no tengo otra cosa, gente. Vamos a ver. Y no hay pruebas de que... No hay pruebas que lo sitúen. ¿De ahí un asesinato con armas? Sí, ha sido el primero. Ha sido el primero. La han atacado desde una ventana. Las huellas. Pero qué, las huellas en el rifle. Pero si es su rifle. Claro que va a tener su huella. Es su puto rifle. Me ha disparado con él. Espérate. ¿Dónde era? Esto es para entrar al edificio. Pero ¿dónde estaba la ventana de esta tía? Es aquí. Sí, sí, sí. Es aquí. Y es en el segundo. Es en este edificio de aquí. Y he disparado a esa ventana. El 204 de Little Terras. Voy a apuntarlo. Voy a apuntarlo. El 204 de Little Terras. Hay que probar. Si queréis, pruebo. ¿Queréis que...? ¿Ya que buscaste el cuerpo en el cuerpo a la bala? Sí, sí. Me decía que era... Voy a probar. Voy a probar a entregar. Voy a probar a entregar los papeles así. No lo he detenido porque no tengo dinero para unas esposas. Cuando tenga dinero para unas esposas... Pues detendré a gente, ¿no? Te recuerda de disparar donde estaba el ducto abierto. Pero seguimos sin... Pero no hay bala. Sí, la cosa es que no hay bala. Erganya, muchísimas, muchísimas gracias. Te mando un besito. Te lo agradezco un montón. En el conducto no había huellas. Pero ¿para qué me sirven las huellas? Si es que no me sirve. Quiero probar. Quiero probar a entregar... El caso. A ver si acierto. Y si me vale como... Si tú... Tienes pruebas que si tú una persona asesina en la escena del crimen. Vamos a ver si vale el arma. Vamos a verlo. He acertado. No, lo de situarlo no me sirve. Pero sí, era él. Sí que era él. No tenía nada que lo situara. No tenía nada que lo situara. Pero bueno, nos hemos sacado 1.350 pavos. Que sí, ahí está en el marco de la segunda... Había una bala. Una huella en el arma hubiera valido. ¿Seguro? Huellas siempre valen. Huellas siempre valen. Ya. En la segunda puerta frente a la ventana. Bueno, ya es tarde. Ya lo miraré en otro... No me he dado cuenta. No me he dado cuenta, la verdad. Bueno, pues hay que seguir con el caso que teníamos. Que es el de humillación. Es el tío que trabajaba en Aurora Networks. Que le tengo que tirar comida a la cara. Ya, pero no lo sitúas en la escena del crimen. Gente, si es que la cosa es... ¿Cómo sitúas a alguien que no ha estado en la escena del crimen? ¿Cómo lo sitúas en la escena del crimen? ¿Tienes comida? No, pero ahora compramos. Si estoy yendo al trabajo... Aunque está llegando todo el mundo al trabajo. Está llegando todo el mundo al trabajo. Tengo que encontrar quién es este ciudadano. Con huella tipo A. Que trabaja en Aurora. Tiene que haber algún sitio donde pueda sacar los perfiles de cada... Cada uno en su trabajo. Seguro, seguro, seguro. Es que seguro que puedo conseguir las... 1, 9, 2, 4. Vale. Esto es del trabajo. El código de la puerta de mi oficina ha cambiado. De la puerta de su oficina. Que será la de esta. Aquí no hay cámaras, ¿no? Pero aquí tienen que estar los empleados. No están aquí. Un diamante sospechoso. Using this. Ciudadano modelo. Lo quiero. Voy a tirar el periódico. Aunque me gusta lo del periódico, lo voy a tirar. Siempre hay lista de empleados. Exacto. ¿Y cómo tiro el periódico? ¿Otro diamante? Me estás jodiendo. ¿Y qué tiro yo de aquí ya? Tengo dos frascos de mejora. Es que el diamante es caro. Muy caro. 1, 7, 2, 4, ¿no? Tiene que haber algún sitio de la lista de empleados. Código de tu oficina. 1, 9, 2, 4. Vale. Claro, base de datos de empleados. Pero es que yo necesito los empleados. He vuelto a apagar el ordenador. Es que esto me pasa un montón. Joder. Estoy cansado de toser, tío. Solo sabemos que tiene 44 años y que tiene los ojos marrones. No puedo más. No quiero toser más, gente. ¿Dónde estarán los datos de los que trabajan en la oficina? Tiene que estar por aquí. En esos cajones de ahí, seguramente. Voy a tener que esperar a que cierren la oficina. No, en la caja fuerte no pueden estar los empleados. Y en los baños tampoco. Nada. Tiene que ser En aquella sala de allí Es allí enfrente ¿Alguien viene a contestar A esta puerta? Vale ¿Qué tal? A que la abre Y llama El idiota Hola Buenas Había alguien merodeando Vaya Asurax Pues puede ser que seas tú O Asurax Es que puede ser que seas tú Puede ser que tú seas esta persona También te digo No eres muy listo O sea, no quiero yo ser malo contigo Pero muy listo no eres Vale El desconocido es tipo A La huella Y este es tipo I No me interesa Tipo A Ley Abigail Lo tenemos Pues a este Le tengo que lanzar comida Ryud Muchísimas gracias por la suscripción Te lo agradezco un montón O sea, por regalarle la suscripción a Asurax Hola No, no, no No lo sabotees Coño Que solo me quedan dos ganzúas Y lo mismo tenemos que usarla Para abrir esto Oh, si tengo la llave del sitio Vale Ahora solo necesito comprar comida Y lanzársela a la cara Que le tiré un donut Es barato Pero claro ¿Y cómo vendo Cómo vendo cosas? Es que no puedo vender ahora mismo Porque no tengo una casa Pero me podría meter El sink disc Podría meterme Sí, eso podría hacerlo Podría mejorar mi cuerpo No hay pauso No me suena Ping pong Y este tío corriendo Muchísimas gracias De verdad Rino Senpai Te lo agradezco un montón Necesito una clínica Ay Necesito una clínica ¿Dónde hay una clínica? Aquí Estoy de toser hasta los cojones Gente No lo sabéis bien Vale Pues lo que voy a hacer Va a ser meterme eso por el culo Si es que hay algún sitio Usa una cama Ah, una cama También me vale una cama Vale Limpia calle Gana dos por cada desecho Que meta en el contenedor de basura Eso está muy bien Lo quiero Me lo instalo Y Lo mejoro Con los dos Y a chuparla Así me quito cosas De encima del inventario Ahora gano cuatro Por cada vez que tiro algo A la basura Ciberpunk Esta es la parte Ciberpunk Que digo Una distopía Sería el juego Más bien Vale Era aquí ¿No? Hola Creo Sí Porque aquí está la comida Compramos un donut Yo haré que buscar A la tía A la que le tengo que tirar Esta mierda a la cara Si es que encuentro Donde trabajaba Vale Tenemos que encontrar Es alguien de los trabajadores De ahí ¿O es esta? Es esta Mierda Un momentito Un momentito No te vayas muy lejos ¿Dónde vas? Joder No, si me va a costar Tirarle comida ¿Dónde se ha ido? ¿Por qué cuesta tanto Tirarle comida? Cago en la puta Oh Oh Acaba de disparar Con un Silenciado Pero le he tirado comida ¿No? No Lo tenemos Llama al 801-3756 Vale Si me ha contado Como que he tirado la comida Recompensas de cientos 801-3756 801-3756 You did it Lo hice He gastado dinero en la llamada Vale Pero ¿Y por qué tengo un simdice ahora? Me lo he regalado Otro caso resuelto Otro caso Fácilmente resuelto Nueva ventaja Bueno, sí, ahora voy Cartógrafo Recibe 5 por explorar nuevas ubicaciones O Recibe 10 por explorar conductos Nada, nuevas ubicaciones Porque Los conductos Yo no me suelo meter por conductos Es demasiado complicado Prefiero investigar nuevas ubicaciones Y que me den dinero Por investigar nuevas ubicaciones Otro caso que doblega A ver El caso ha sido Tirarle comida a la cara A alguien No sé yo Si será lo mejor Lo más Lo más humilde Nuevo caso de asesinato Gente El 1501 Archivar Cerrar caso El 1501 De Spring Terras Vale Nuevo asesinato Estos son O sea La misión que hemos hecho Esta de ahora De tirarle comida a alguien Es como una misión secundaria Ahora Esto es misión principal Que Son generadas De manera procedural O sea Todo se genera De manera procedural Pero Pero hay como Misiones principales En las que se gana Más pasta Tenemos un nuevo caso De asesinato Qué difícil Estás jugando Lo he puesto en difícil En vez de La más Más difícil O sea Hay cuatro dificultades Yo estoy en la tres Pero he estado chulo Porque hemos visto La misión de asesinato Nueva He llegado antes Que la policía Dime que hay llave No hay llave No voy a tener Canzúas Verdad No me va a dar No me va a dar Para la cerradura Coño Y no hay cámara Ni siquiera hay cámara En este piso Me han follado El culo Y no me ha gustado Tengo que comprar Canzúas Tengo que comprar Canzúas Gente O sea Vamos a comprar Tengo el escáner De huellas No, no puedo Echar la No puedo Echar la puerta Abajo Ya Las esposas A ver Tengo dinero Para las esposas Había llegado Antes que la policía Al asesinato Tío Por las cámaras No lo vamos a encontrar O sea Las cámaras No me van a servir Para este asesinato Lo bueno Es que está Delante Aquí de ganzúas 30 ganzúas Lo tenemos Delante Delante Del ayuntamiento Había pisadas En el suelo De la entrada Ya Pero pueden ser Pisadas De cualquiera Podemos contar Luego con las pisadas Pero pueden ser Las pisadas De cualquier persona Que haya paseado Por el rellano No está No está el gamma Demasiado fuerte En el ascensor Puede ser Pero yo creo Que no sé Si de hecho A ver Es lo que tiene La generación procedural Se le habrá ido La olla Quédate con la idea Vale El asesino Ha estado en la casa Lo malo es que ahora No tenemos Cámara Vale A ver si no entra El policía Ahora Tarjeta de negocios O sea Esto es como Una tarjeta Del asesino No tenía madera Ve al grano Debe ganarse Mi respeto Esto es El asesino Ha puesto esto Ese twerk ¿Cómo que twerk? ¿Qué twerk? Slamander Gracias de verdad Por la suscripción Vale Este es el asesinado Vamos a tomar Su huella Ah que se estaba moviendo Y vamos a inspeccionarlo Vamos a inspeccionarlo No O sea Buscarle cosas Herida de bala De bajo calibre Y ha muerto Entre las doce y media Y las trece y quince Vale Un par de charquitos De sangre ¿No? Muy bien Luego Tenemos sus huellas Pero claro Joder Le ha disparado Dispararle Le ha disparado Tres cargadores De ocho milímetros Vale Lo primero Unos cuatro Lo ha acribillado Perdón A veces me he mutado Para rascarme la garganta En plan de hacer Estoy fatal Es horrible Es horrible Estoy enfermísimo Hola Joel He recibido tu nota Lo siento No puedo entregar imágenes De seguridad A cualquier que me las pida No he visto a nadie Que se acuste de tu descripción Mujer Estatura media Rondando por aquí Si tienes alguna preocupación Seria Relleno un formulario En mi despacho Uy Vale En el ordenador Vamos a ver Cuanta gente vive en esta casa Que eso es lo que yo quiero saber Lo primero es saber Cuanta gente vive en esta casa Solo vive él Solo vive él De puta madre Porque eso significa Que si me pongo a mirar huellas Si sale la huella De otra persona Es del asesino Las huellas de nuestros ciudadanos Son tipo J Y tenemos una K Tenemos un tipo K Tenemos un tipo K Gente En la tarjeta De visita Porque todo lo demás Era J Claro Son todo tipo J Que son de él Porque él vive solo Tenemos Una huella Y estaba en la tarjeta O sea Es imposible que no sea él Vale Ahora hay que empezar a sacar datos Del asesinado Del tío que acaban de asesinar Hay que sacar datitos Esto puede ser una pista Voy a ver a qué sabe Mierda Digo Voy a ver a qué sabe A ver si esto sabe a una pista No No sabe a pista Esto es de atrezo Vale Joel Karl Tenemos su ID laboral Joel Karl ¿Será alguien del chat Joel Karl? No lo tienes que te pagan Si reciclas Eso es verdad Eso es verdad ¿Creéis que habrá sido Venganza? Quédate con la idea En plan de trabajo No tenía madera No tenía madera Puede ser de su trabajo Debe ganarse mi respeto Puede ser de su trabajo ¿No? No Joel Karl Dice yo Pero no sé No sé si habrá pillado Tu nombre No lo sé Pero si quieres Puede ser tú Al que han asesinado Si te hace ilusión Puede ser tú Al que han asesinado Uf Este dinero Es muy sospechos Y esa llave También Director de una compañía No te está siguiendo nadie Es tu imaginación Tómate las pastillas Y a chuparla Pues lo mismo Si que le estaban siguiendo ¿No? Uf Definitivamente El asesino Ha estado en esta casa Hay que llevar a Al laboratorio Ese dinero Hay que llevar al laboratorio ¿No lo has visto? ¿Qué no he visto? Te amo Que esto sea El comienzo de algo Eres un crack A ese personaje Que se queda de pie Junto a mi puerta Y me fatidia el correo Déjalo ya O llamaré a los agentes Muchas gracias Condor Te lo agradezco un montón Muchas muchas gracias Vale Listo Muchas cajas de cerillas Pero Alguien Esto lo llevaré a reciclar Ah no A ver Esto es un envoltorio Bueno No sé si me servirá No claro A eso voy A eso voy No lo ha visto Pero Pecho Lobo No sé qué es lo que no he visto ¿Qué es lo que no he visto? Pecho Lobo Tú dime Tú dime cosita Me faltan datos Me faltan contraseñas Por ejemplo De este tío Porque no he sacado Su contraseña ¿Verdad? Yo juraría Que su contraseña No la he sacado Lama Muchísimas gracias Todo guay Todo guay Tío Uy ¿Qué tal? Y esta bota Esta bota Es del que vive aquí Es talla 8 No hay otra Podemos mirar Si hay huellas En el suelo Ese archivo Lo viste No No hay nada No Pero no hay huellas Es que no hay pisadas Saldrán pisadas Si paso con Esta es la bota Que utiliza él El Joel Carr Este Esta es su bota Pero no No tiene pinta De que haya huellas Por aquí Ah, que queriste Ver una ganzada No, no te preocupes Nada Nada, nada Si es que La huella del asesino La tenemos Si la cosa es contrastar La cosa es buscar Luego info Pero Me faltan Como archivos Me falta El archivador Típico Donde están Todos los datos De él La típica Caja con archivos No la veo No la veo Si, el ducto abierto Lo he visto Puede ser que se escapara Por ahí Si es que puede ser Pero no va a haber No va a haber Un armario Con archivos De quien es este tío Y sus contratos Eso tiene que estar Siempre Es raro Que no esté El juego No tiene final No tiene final Es infinito Es investigación Infinita Nada Y sigo sin tener Su contraseña ¿Qué? ¡Ajá! Vale Prescripción De Joel Carr Contrato de empleo Perfecto Ahí vamos a tener que ir Contrato de arrendamiento Y su certificado De nacimiento Pero de su contraseña No tenemos Ni idea ¿Verdad? Se ha podido intentar Que sea su fecha De nacimiento Pero Vale Vale La tarjeta de visita Ah 4-7-7-9 Podré echarme un piti No No puedo 4-7-7-9 4-7-7-9 El mail Acoso Acoso Y amenazas Chivatazo De un próximo partido De no sé qué Nada Nada Vloves El Tinder Nada Nada No hay nada No hay nada Sabemos que recibía acoso Y que tenía miedo De que le estaban acosando Pero ya está Vamos a ver Que tienen La caja fuerte Que eso es una pista Muy importante Joder Más pobre Que las ratas Tío Mechero Había un mechero ¿Creéis que con el mechero Me podría encender un Un piti Es que no me deja No me deja Pero es raro Que en este juego No te deje Es raro Que este juego No te deje Echarte un cigarro Pues yo ya Ya solo queda Investigar el ducto Ya Ya No me acuerdo Dónde estaba La verdad El conducto de ventilación Hay cámaras No pero no tienen Pero no estaban conectadas O algo En el baño Vale Pero es que yo no veo Huellas aquí Ni nada O sea No veo huellas De pisadas Si saber Sabemos cuál es la huella Del asesino ya Eso lo sabemos 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 cuáles son Las huellas del asesino Y por aquí no veo Nada Hostia Hostia Y qué pasa si entro Que sale Que se genera La nueva casa Casi que era mejor Que estuviera en la casa Para salir ya No me gusta esto Claro La procedura Por eso Por eso Por eso Se genera En el momento Nada Si es que por el conducto De ventilación No voy a encontrar Nada del asesino Tenemos una huella Tenemos una huella Es con lo que tenemos Que trabajar Sospecho De que El asesino Tenga que ver Con su trabajo Que sea un compañero De trabajo Es la única pista Que tengo Teniendo la huella Y donde trabaja Tenemos mucho Así que yo Ahora hago así Hasta luego Y vamos a su trabajo A ver Veamos Su trabajo Es O sea Él es el líder O sea Era como el director De la compañía De Accountmen And Associates Vale Vamos a verlo He pillado una llave De la casa No creo que déle El trabajo Que de hecho Ya que tengo La con Me dan Associates Que me pongan Como ir Vale A ver si encontramos Alguna papelera Me vendría bien Una papelerita Si, si Sé que está ahí La En la Accountmen En Associates ¿Y mi dinero? No me han dado Vale Está en la décima planta Vamos allá Tienes que acercarte Y dar a desechar No, yo siempre los tiraba así Y me funcionaba En su momento Todo bien Don Fan Estoy muy malo Como siempre Como estos días Desde que vine de Londres Estoy malo Ese piso tiene las cámaras Bueno, a ver Pero las cámaras aquí ¿Para qué? Mierda Tengo cero Uy, pero aquí hay agua seguro Agua gratis Aquí la cosa es comer y beber gratis Yo creo que se entiende, ¿no? El truco No hay cámaras aquí De puta madre De puta madre Sospechoso dinero Un diamante Ese diamante Es absurdamente sospechoso Ese diamante da miedo Ese diamante puede ser el asesino Incluso Yo diría que ese diamante Podría llegar a ser el asesino Así que me lo llevo Me lo llevo retenido ¿Cuál era la huella? Vale J Señores Tenemos A Trinity Trinity Alexa Sospechosa Sospechosa no No, no, no hay más cas No hay más cas Cada huella es diferente Siempre Trinity Alexa Le pertenece la huella Que estaba en la casa De el asesinado Es por los diamantes Que los diamantes son caros Vale Tenemos esto Ahora la pregunta es ¿Y si sacamos contraseñas de gente? Espera Acaba de esconder su contraseña Detrás de su contraseña ¿O es cosa mía? Gente ¿Cuatro diamantes? Claro, pero yo tengo Todo lo que puedo sacar De Trinity Alexa Lo tengo ya Hay informe de flirteos con miembros del personal Gran ambición Se calla demasiado No progresará sin esfuerzo Tiene una sólida ética laboral Y desea triunfar Siempre está hablando de deportes Pero no sé dónde vive Pero lo puedo ver en el ayuntamiento Dónde vive De aquí De la asesina No puedo De la tía No puedo sacar nada más Va siendo hora De comprar un apartamento Pequeñito Sí Me hace falta un pisito Porque llevo 40.000 pavos robados en el bolsillo Tiene perfil de empleados Pero ya he mirado el perfil de empleados Joder Es que están al lado del ayuntamiento Es increíble Dame el papelito Vale Este ordenador se ha quedado apagado O lo han vuelto a poner bien Puta madre O sea que Para sacar la información Me tengo que colar Jenny Muchísimas gracias Base de datos gubernamentales Muchísimas gracias Estamos haciendo una investigación De un asesinato Lo tenemos ya Tenemos ya al asesino Trinity Alexa Dirección Lo tenemos Lo tenemos Muchísimas Muchísimas gracias Bienvenidos Esto es un juego De investigación Procedural Es decir El mundo se genera De manera procedural Compra esposas Es verdad Pero ¿Y dónde me la guardo? Tengo que comprar un piso Vale 1.100 este piso En el 03 De Pons Terras Mi casa Nuevo caso Mi casa Vale Lo compramos ¿No? Es barato Ganga de apartamento Incluye pomos de puerta Tiene hasta pomos de puerta En el 003 O sea Es un piso Es un piso bajo Es un bajo Gente Un estudio De 32 metros cuadrados Vamos allá ¿No? A ver Dónde está el 003 De Pons Terras También te digo Mira a la gente Ah y quería que era Una de esas casas ¿Dónde vivo? No No puede ser Es otro de estos Los mejores pisos Gente Qué bonito Mira Es una ratonera Pero es mi ratonera Tremendo piso ¿Eh? Otra vez Nada Es que siempre termino Comprando el piso barato Vale ¿Cómo se hacían aquí? Y cosas Que no acuerdo No tiene ni muebles No tiene nada Claro Te han dicho Que incluye Los pomos de puerta De casualidad Tócate la polla 5.000 al mes En Madrid Sí Sí Probablemente Y mira Tiene incluso Para que se cuelen Por arriba Y cucarachas Y tiene compañeros De piso Decorar Decorar Bueno Espérate Antes de nada Decorar Objetos Aquí está Bueno Los vendemos ¿No? Y ya estaría Un dinerito Eso Eso no Despaunea No Las cosas Que yo dejé En la habitación No despaunean Creo que no funciona La voz Urso Pero Da miedo Y el dinero ilegal No puedes guardarlo Ya está Sí Ya lo he guardado Hay que echar La llave De mi casa Que no quiero Que me roben Nada De mi casa Vale Pues Vamos a la No Joder Por favor Guárdalo Claro Si lo tengo Ah Si Si que lo tengo Coño Bueno Mi casa está ahí Vale Ok Ahora Vive en el Albion Hotel Tengo que comprar Unas esposas Si es que Lo que tengo que hacer Es comprar unas esposas Primero Que te van a robar Los apliques de luz No No quiero que me roben Pero es que Ha ganado 5k Y valían 40 Es que el precio Del robarlo O sea La multa por robarlo Es mayor que lo que vale El objeto Vale Eh Esposas De acuerdo Claro Pero No Pero tengo que ir A su casa ¿Sabéis por qué Tengo que ir a su casa? Para ver si ahí está La pistola Porque si no la tiene Si no la tiene encima Tenemos que ir a Tenemos que ir a su casa Si no la lleva en el bolsillo Tenemos que ir a su casa A ver Te imaginas que encuentro una llave Aquí de algo Tereferpudo No había llave Qué pena Lost ¿Cómo que lost? Se busca Balón de fútbol Lugar del último avistamiento Alvion Hotel Entre la 1 y la 5 Bueno No es la misma trinity Menos mal Se busca Balón de fútbol Oye Pues me voy a quedar Me voy a quedar la nota De que se busca Un balón de fútbol A lo mejor me dan algo Por encontrar El balón de fútbol Y aquí más pisos Una segunda planta Subir ¿Te imaginas Tienes que subir escaleras? Y esto dentro de un sótano Hombre Un sótano me atrae Un sótano me parece guapo 704 del Alvion Hotel Tenemos el nombre completo Del asesino No tengo nada Que lo sitúe No, sí, sí que lo tengo La huella ¿Dónde vive la persona asesina? Vive En el 704 ¿Has localizado el arma? Todavía no Pero ya tenemos eso Es verdad que este edificio No lo habíamos visto antes ¿No? No sé Es un poco diferente Este edificio Bueno Bienvenidos al 704 Aquí me he dejado yo mi llave Así que no os preocupéis Ya puedo entrar yo a mi casa Esto es como mi casa Como podéis ver Me parece que esta no es Trini Por lo que sea Creo que no es Trini Pero esta es la casa de Trini ¿No? Sí Pero aquí solamente buscamos ya Su pistola ¿Qué es eso? Vale Puede ser que sea esta Teniendo esa pistola Me puedo ir de aquí Mierda Se me ha quedado la cámara Así pilla Un momento No No, 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 no Tengo que hacerlo, perdón Sobre secreto, ya, pero eso son para misiones secundarias No quiero tocarlo por eso Y la huella es en el arma No hace falta No hace falta que tenga la huella es el arma O sea Podría hacer falta, pero... Vale Tengo que buscar Pues tengo que buscar a la asesina ¿Dónde estará? ¿Qué hora es? ¿Cómo miro yo la hora? Son las 5, estará trabajando Así que volvamos a... 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 Es que en este juego siempre es de noche Son las 5, pero mirad gente Son las 5 de la tarde ¿Qué coño es esto? Estos son las 5 de la tarde Asesina es hombre ¿Trinitzi es hombre? No, es mujer Que el que estaba durmiendo no era el asesino Es su pareja El que estaba durmiendo es la pareja de la asesina La asesina está trabajando Hola Sili, ¿cómo estás? Todo muy bien Todo muy bien, muchas gracias Kik Te lo agradezco un montón ¿Puedo haberlo matado del marido de Trinity por C2? Que no, que no, que no No me digáis que acaba de terminar el trabajo Y están bajando todo No me jodas Se han ido Tiene que estar bajando las escaleras Rubia con gafas Puede volver a matar, gente ¿Eres tú? Desconocido No, no es ella No es broma Puede volver a matar No lo he dicho de coña ¿Por qué tiene el pelo rojo esta? ¿Qué es esta? Pues que mata ¿Dónde está la Trinity? ¿Dónde está la Trinity? ¿Habrá llegado ya? ¿Habrá llegado ya a su casa o qué? ¿Dónde está la Trinity exactamente? Uy, 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 no eres tú Tiene que haber salido ya No, si sale la exclamación Shadow Chicos, los que estéis viendo el directo Mensaje importante Mensaje importante de verdad Por favor, sé que Sabéis que yo nos pido De vez en cuando digo las suscripciones, poco más Este juego de hoy es un hada Aunque sabéis que a mí me gusta mucho ¿Vale? Entonces, el link que sale en el Moobot Cuando ponéis exclamación Shadow Que está ahí Es un tracker No pide que lo compréis No pide que deis vuestros datos Literalmente, si le dais click Eso suma clicks Y se ve que habéis tenido interés en mi directo ¿Vale? Es simplemente un tracker para valorar Cuánta gente ha tenido interés en el juego Y le ha dado click Si le dais click, me estáis haciendo un favor a mí Ya está Es eso Yo sé que hay mucha gente que no se puede suscribir Yo sé que hay mucha gente Yo lo sé todo Pero Coño, esto es un click Es literalmente un click Muchas gracias De verdad, lo agradezco un montón Muchas, muchas gracias Muchas, muchas gracias Ahora te la devuelvo Ahora te la devuelvo Si le doy click muchas veces creo que no funciona O no lo sé Yo creo que irá por IP Pero sí, es un tracker básicamente No voy a quedar los números de la tarjeta En principio no Voy Vale Vale A ver A ver quién abre la puerta Buenas, ¿cómo te llamas? No pienso decírtelo Ya sé tu nombre, imbécil ¿Conoces a esta persona? Como si fuera a decírtelo Otra vez la cámara Cada vez peor, ¿eh? Bueno, a ver Ha tardado bastante Pero esto es bonito Porque me gusta ver qué caras se me quedan En parte me gusta Ver qué caras se me quedan ¿Puedo entrar a echar un ojito? No le parece ¿Has visto o oído algo inusual? No, no creo Métete en tus asuntos El Frank está encubriéndola ¿Tiene dinero? Ni de coña Vale Oye, ¿y no estará de casualidad Una chica por aquí Una amiguita tuya? Pero, ¿y esta tía cuánto trabaja? De 9 a 5 Pero, ¿y vive en el Alvion Hotel, no? 704 del Alvion Hotel Caballero Esta es su mujer ahí Está con la próxima víctima Puede ser Puede ser Me cago en la puta Puede ser que se esté cargando a alguien Puede ser que ahora mismo se esté cargando a alguien Hemos llegado tarde Nuestra investigación ha llegado tarde El juego me gusta Vale la pena comprarlo Ya tiene un montón de misiones Va a ir actualizándose No lo sé Se volvió una asesina serial A menos Que vaya corriendo al ayuntamiento y la denuncie Pero no me darían el dinero de haberla detenido yo Hola Miri, muy buenas Miri Nurcin Necesito una enfermera Por favor, ayúdame Miri Me estoy muriendo De verdad Una vida o dinero Nada chicos No os preocupéis Esperaremos Pacientemente A que la asesina termine de matar Pero que nosotros no lo sabemos Nosotros no sabemos que va a matar Esperemos No hay un banco para esperarla Como si fuera yo aquí El puto profesor Layton ahí esperándole Cleanstar Muchísimas, muchísimas gracias por el Prime ¿Quién es? Soy yo, coño ¿Has visto o oído algo inusual? Joder Le ofrezco 50 pavos Para ver qué dice Son 50 pavos Si es que ya sabemos quién es la asesina Perdón Coño Creo que se ha cabreado La asesina tenía que estar ya en casa Gente Es que está matando Es que seguro Que está volviendo a matar Estoy seguro De que ha vuelto a matar Es un Sure Super 55 Sí ¿Puedo saber el nombre? Es un Sure, sí Sure Super 55 se llama Pero la pistola está en casa Ya, pero al ser procedural Esto es raro Y si no, ¿dónde está? Con el querido ¿Qué hora es? Ha salido a las 5 del trabajo Y son ya las 6 y media ¿Qué hora está tomando una caña? Puede ser ¿Y qué hago? Espero en una silla Es que estoy buscando No sé Me busco una silla Y me espero Es que es lo único que se me ocurre Porque encontrarla No la voy a encontrar ¿Y si la mataron a ella? Pues si la mataron a ella Sería raro Porque ella la asesina Entonces si la matan Ya sería una cadena de asesinatos Un poco rara Perdón, perdón Tranquila, perdona Perdona, perdona Trinity Alexa Perdona Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo coño te he pillado yo aquí? ¿Qué está? ¿Más bugued que buguetini ¿O qué? O que también trabaja aquí ¿Está pluriempleada o qué? Bueno, gente Llegó el momento Buena ¿Cómo te llamas? ¿Qué? 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 Inspeccionar Trinity Alexa Perfecto Me la pela ¿Qué llevas encima? Esto es muy sospechoso Y esto también ¿Y esto qué es? Donante de órganos Ya ¿De los órganos de quién? Bate de bola baja La verdad que me la pela Nada Una Lazarus Con silenciador Que lleva en el bolsillo No era ni la de la casa Ok Joder Iba a cargar la tía Arma del crimen Y he detenido al asesino Pues nada, gente Otro caso resuelto Por Mi personaje Que tenía de nombre Es Pedro No ¿Qué nombre le he puesto? No, no, no Pedro Sánchez Era Pedro Sánchez Exactamente Otra vez Pedro Sánchez Ha salvado Torrebolinos Todo bien Pedro Sánchez Encontró al asesino Resolvió el caso Activa desplazamiento rápido Para ¿Cómo? ¿Desplazamiento rápido A tu apartamento? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? O sea ¿Puedo viajar rápido A mi apartamento? ¿Y cómo lo hago? Bueno El acosador callejero Ya puede ser archivado En el mapa A ver Es que no sé Ni dónde vivo yo Es que yo vivo En un zulo A saber dónde vivo yo Creo que vivo En una de estas cosas No No ¿Dónde está mi casa? Está en Ponsterras A ver si encontramos Ponsterras Es aquí Vale Y si yo quiero Autotransporte Bueno a ver Lo he intentado No ha estado mal Bienvenidos al hogar Era muy bueno para ser real Bienvenidos al hogar Señores ¿Qué hace falta Para que este sea mi hogar? Un despacho La cosa es Yo siempre hago que esto sea el baño ¿Y si hago que esto sea mi cama? ¿Pero y dónde meo yo? En el patio ¿Puedo mear en el patio? ¿Quién no mearía en el patio? ¿Y si hago que esto sea mi habitación? Mi cama Y todo eso Y esto lo hago mi despacho Mi despacho Es que es un despacho ¿No? Te recuerdo que ese suelo se buguea Bueno, no sé Recuerda que te tienes que bañar Ya, es verdad Es que si viene una manera de separar esto Pero es que no la hay Mejor ahorrar para otro departamento Pero es que ya hemos comprado este Eso es Madrid 1200 Ojalá Hasta más Eh... Según el sitio Hay más pisos Pero yo lo puedo decorar y dejarlo bonito No lo sé Tengo hambre Pero el mío Tiene hasta Joder, gente Esto es un lujo Que tiene Tiene jardín y todo ¿El jardín me pertenece? No, no me pertenece Pero tiene jardín Y unas cajas Es que Tengo 9000 pavos Pero claro ¿Qué hago? ¿Me compro otro piso? Es que siempre tenemos el mismo Me he gastado 1100 Es que es una putada también Cómprate uno más caro ya Vamos a ver lo que hay Pero es que yo no quiero vivir en un tercero Vale Pues tendremos que ir a algún bar En algún bar habrá ofertas Creo Joder, a todos los empleados Si pones el código aquí Es que eres idiota Vamos a buscar un bar Es que antes teníamos Este es un bar Este es un bar ¿No? Tiene algunas ofertas Por aquí Y a usted Aquí Nada Aquí Un estudio en la planta 3 Estuve desaparecido Pero me alegro de volver Hola Chisca ¿Cómo estás? Muchas gracias Un estudio de 50 metros cuadrados En el 301 de Parham Project ¿Queréis vivir en un tercer piso? Por 2400 pavos Sería la primera A ver, en un tercer piso Puede estar bien Había un sótano antes Pero 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 es que entonces Tenemos que seguir buscando pisos Tenemos que seguir yendo a bares A buscar pisos Y no sé si habrá muchos bares más Aquí hay uno Vale Lo del autotransporte Aunque funcione regular Me parece la polla ¿Por qué no quería ir a mi casa? Me cago en la Quiere ir al bar Coño Estoy cagado de frío Tengo hambre Tengo Me cago Me cago Voy a saltar ese sitio Perdón, era broma ¡Hostia! Tengo que pagar 1900 pavos Para recuperarme Claro, no hay seguridad social Si es que es así Bueno Pues muy bien ¿Cómo de alto está este edificio? Vale A ver gente O nos pillamos el tercer piso O esperamos a que vuelva a abrir el bar Son las 10 de la noche Debería estar abierto el bar ¿No? No 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 Misión principal Y mientras Pues me quería comprar una casita Eres un bar Deberías abrirte Deberías abrirte ¿A qué hora abre el bar? Gente Me tengo que colar en el bar Es que esto tiene huevos Me voy a tener que colar en el bar Por aquí Para buscar una oferta de casa He pagado 1900 Es que me cago en la puta O sea Me estoy colando en el bar Para ver las ofertas Tío Vaya cojones Tengo Teclado numérico ¿Cómo encontraste este juego La última vez que lo jugaste? Pues 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 porque Leo mucho Y este juego lo conocía Y lo he jugado varias veces En el canal lo he jugado varias veces Y ahora hace poco Han metido ahí una Actualización 1-9-5-3 Joder Vale gente Apartamento En el sótano A 1200 pavos Gente Segunda planta 77 metros cuadrados 3500 ¿Lo compramos? ¿O no lo compramos? 203 de sprint Terrace 77 metros cuadrados Nuestra casa Perfecto Perfecto Mi casa Vámonos de aquí Anda Que me he colado En un edificio Me he colado en un edificio Para comprarme una casa A ver dónde está esta casa A ver dónde está esta casa A todo esto Dime que está cerca del ayuntamiento Está delante del ayuntamiento Es increíble Es un pisazo Delante del ayuntamiento Nunca he tenido un piso grande En este juego Siempre me gustaba Tener el piso chiquitito Veamos cómo es el 203 Señores Bienvenidos Hostia Ey 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 Esto es mi piso Me di el lujazo Definitivamente Me di el lujazo Y mi dinero Si te lo dejan con regalitos Y todo El contrato de arrendamiento A Pedro Sánchez Aquí está Y aquí estoy yo Este soy yo Pedro Sánchez Una casa gente Amueblada Con regalitos de dinero Por aquí Todo Mi propio ordenador Me dejan dinero Escondido por la casa Como harían con Pedro Sánchez Mi sofá Mi tele Mi baño Mi baño Que no tiene baño Que tendré que comprar Mi alfombra En el baño Mi calendario Mi nevera No tengo cocina amueblada Mi cámara Mi cámara Hoy tres veces Hoy es la vez Que más veces Se ha bugueado Cuidado con eso Y cuál es mi contraseña ¿Cuál es la contraseña De Pedro Sánchez? ¿Por qué sabéis que mi contraseña Era 1, 2, 3, 4? La puse yo Ah, vale Bueno ¿Y por qué tengo una caja gigante En mi casa? Este que tiene que salir fuera ¿Y la caja? ¿Y la caja? Vale Vale Bien Pero claro Es que esto no es un sitio Para una oficina A lo mejor aquí Poner la mesa Pero claro Está la cocina aquí Aunque no tengo ninguna cocina Pero ¿Puedo cambiar el suelo? ¿Podría ser esta la oficina? Es que tampoco Esto es mi habitación 100% O sea, esto no lo voy a tocar Usa el zulo de oficina Podría hacerlo Hostia ¿Y qué hago con la cocina? No tengo cocina ¿Necesito cocina? Necesito baño ¿Una ducha? Joder Ah, no Tienda, claro Ducha Ducha Sin pared En plan de que está pegada A una pared Lo que me toque Así Vale Vale Pues una ducha No me gusta como se abre Pero bueno Típicas construcciones Que se hacen mal Y ya está Ahora Toalla Toallero Una toalla aquí Pero Espérate Que primero quiero Cambiarle el color Yo quiero que sea roja Y que no esté sucia Quiero que sea una toalla limpia Ala Toalla para secarme el culo Exactamente Y ya por poner Pongo un váter ¿No? ¿Y cómo le pongo ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Coño, esto es un cartel de Pedro Sánchez, ¿no? ¿Esto es un póster de Pedro Sánchez? Pero aquí no se ve a Pedro Sánchez A ver Inodoro No 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 lo veo No veo el váter No veo el váter A ver, ahora estoy decorando Porque me apetecía decorar Retrete Retrete Se llama Retrete Que sigue Que tiene sentido No lo quiero sucio ¿Y lo puedo cambiar de color? Uf, un retrete Madarrón Un retrete negro Tampoco O sea que No, 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 no Va a ser un retrete blanco Y ya está Y lo quiero mirando Hacia la puerta ¿No? Para que cuando esté cagando En el trono Si entra alguien Me vea ahí Como si fuera Arzas congelado En el hielo En la montaña ¿No? Así de lado No Yo lo pondría así ¿Por qué no me deja? ¿Qué? ¿Gente? Pero yo quería ser arzas Yo no me quiero sentar aquí No me deja poner un No, si dinero tengo Tengo 4.500 Obstruye la entrada al baño ¿Qué va? ¿Qué va? El póster Si no he puesto ningún póster Bueno, pues no cago Por ahora Y puedo Puedo seguir cambiando Cosas de la decoración Es decir En la habitación Hay una tele Pero no No me dejan moverla Son cosas que no me dejan mover Los muebles que hay por aquí No me dejan moverlos Por ejemplo Esta tele no me deja Ni el sofá tampoco Por fin Por fin En una casa Pero bueno gente Para que nos dejen Comprar un baño No me entiendo No lo entiendo No me dejan Es que no puedo comprar un baño No me dejan No me dejan No tiene tubería en la casa Eso va a ser Señores No podemos cagar ¿A qué es donde iría la mesa Y todo eso? ¿Para qué quiero esta casa? Odio este juego Es demasiada casa para mí Ya me estoy arrepintiendo ¿De qué trata el juego? Vamos a ir a hacer De lo que trata el juego Lo único bueno que tiene esta casa Es que está delante Del ayuntamiento Y eso me viene de puta madre Señores Vamos a aceptar un caso Creo que es un poco tarde ¿No? Bueno Es una buena hora Para aceptar un caso Veamos Veamos Se busca músculo Para trabajo de destrucción Me dan un Sink Disc Cuidado Pele de muchísimas gracias Por el plan Te lo agradezco muchísimo Me dan un Sink Disc Vale Trabajo disponible Humillación pública 550 Ciertos asuntos de carácter empresarial Requieren investigación Espera ¿Me dan 1900 pavos Y un Sink Disc? Este es el que vamos a hacer Nada Nada Fotografía Fotografía No me interesa No me interesa la fotografía De acuerdo Vamos a ver Ciertos asuntos de carácter empresarial Requieren investigación Se ofrecen horarios significativos A la persona adecuada Llama al 800 3179 800 3179 800 3179 Hay que ir andando Para flipárselo ¿Por qué no he llamado Desde la cabina? Porque me cobran dinero Y en mi casa no ¿Cuánto te cobran? Un dólar ¿Y? Me he confundido de número ¿Alguien sabe el número? No me lo puedo creer ¿Queremos más XCOM con un botón? Tengo que llamarte de aquí Tío Mi dinero No me recuperaré de esto ¿Hola? 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 ¿800 3179? ¿Cara por qué no va a aceptarlo? ¿Haz ¿Vienes por el trabajo? La cabina de Albion Hotel sonará a las 0.42. ¡No me jodas! Albion Hotel hemos estado antes. Pero yo quiero ir al Albion Hotel. No quiero 700 ni 800 ni su puta madre. Albion Hotel. O sea, es dentro de Albion Hotel. En una cabina de teléfono, dentro de Albion Hotel. Tienes cuatro minutos, ¿no? Y se va a colgar ya. Están locos. ¿Dónde hay una cabina de teléfono? Aquí. Necesito que robes un documento importante. Estará dentro de un sobre rojo y marrón. Hay un maletín escondido cerca con información sobre el objetivo. De acuerdo. Vamos a casa. Que para eso tenemos una casa. Joder. Muy bien. Veamos que hay aquí. Vale. ¿Por qué no se queda tumbado? Así, sí. Vale. Muy bien. Lo que tengo que robar, el sobre secreto que tengo que robar lo tiene esta persona. De la cual no sabemos más que mide 1,80. Pelo largo, pelo castaño. Vive en la planta 6 de Little Terras. Ya sabemos bastante. Vale. Vive en la planta 6. No sabemos en qué piso. En la planta 6, pero no en qué piso. Pues vamos a ver. Little Terras. El rellano del piso 6. Vale. Pues vamos para allá. Sí, sí. Cobra bastante el hijo de puta. Tiene bastante pasta. Vamos al piso 6. Vemos lo que hay por ahí. Habrá algunas cuantas puertas. Pero yo qué sé. Lo que podemos hacer es... A ver. Es o meternos en todas las casas. O hacerlo bien. Si nos metemos en todas las casas vamos a descubrir dónde está el sobre. Pero ¿y si miramos la información del edificio? Buscamos en el piso 6 y vemos a alguien que tenga los mismos datos. ¿Sabes? O sea, que los datos sean coincidentes. Lo que tenemos que es castaño, ¿no? Vamos a ver cuánta gente hay en el piso 6. ¿Los pisos que cobran no los pueden vender? Creo que no. Viven 4 personas. O sea, tendría que colarme en las 4 casas. Vale, un momento. Sabemos que es pelo largo, pelo castaño y mide 1,80. 603. Pelo largo y castaño, ¿eh? Creo que este pitufo no es. Porque este es sin pelo, pelo gris. No se preocupe, caballero. No le molesto más. ¡Eso! Pelo largo, pelo verde. Estatura media. No se preocupe, señora. Puede vivir con alguien más. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero yo creo que lo de colarnos en los archivos del edificio va a ser mejor. Y ver cuántos viven en el 600. Lo siento, señora, por molestarle. Puede ser una mujer de 1,80, ¿eh? Pelo largo, pelo castaño. Pelo corto, pelo rojo. Es alguien que viva con ellas. Lo siento, señora. Estaba buscando a alguien. Vale. Tenemos que buscar dónde están las cámaras de este edificio. Vamos a empezar desde el piso de abajo. Vamos a empezar desde el sótano. Nos caemos con todo el equipo. A ver, habría sido casualidad que abriera. Habría sido casualidad, tío. Qué buen sótano, ¿eh? Joder, y ahora estoy apestoso. No me lo puedo creer. Ahora huelo a culo. Joder, en esta manera planta baja. Hay cámaras aquí. Joder. Lo que hay que hacer, ¿eh? Serás perra. ¿Dónde está tu habitación de cámaras? Aquí, ¿eh? Vale, vale, vale. Dame un segundito. A chuparla. Ya no hay sistema de seguridad. A joderse. Normalmente aquí es donde están los residentes. Quiero pensar que aquí van a tener la lista de residentes del edificio. Voy a volver a activarlo. Hostia, no, 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 no. Desactivado, desactivado. Hola. ¿Qué coño he desactivado? ¿Por qué esta cámara sigue funcionando si están desactivadas las cámaras? No me lo puedo creer. ¿Qué pasa, esa cámara es la más chula o qué? Tenemos que aplazar el caso de asesinato. Tenemos que aplazar el robo. Ha habido un asesinato. 101 de Parhan Project. Es más importante un caso de asesinato que robarle una mierda a alguien. Hay un policía yendo aquí ya. Hay cámaras. Es importante, hay cámaras en este sitio. Un pelín satánico. Espérate, 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 que si ya le pregunto. Este vive aquí. ¿Cómo te llamas? No pienso decírtelo. Eres idiota. ¿Puedo echar un ojo? No creo. ¿Puedes facilitar tus huellas? No voy a darte nada. Pero, tío. Dame algo de dinero. Largo de aquí, vale. Gente, importante, las cámaras. Hay que buscar dónde están las cámaras de este edificio. Esto va a ser otro edificio. En el 101. Es que ahora tienen que echar a la gente de aquí. Mierda. Joder. Ahora entremos. Espero que esto no tenga muchos pisos. No parece que tenga muchos. Pero no está en este ala del edificio. Tiene que estar en este ala. Tiene que haber una sala de cámaras. Por cojones, ¿no? ¿Dónde? No lo sé. Otro objeto perdido. ¿Dónde coño están las cámaras de este edificio? Mira el sótano. Pero si ya hemos visto el sótano. Si estamos en el sótano. Vosotros tampoco lo habéis visto, ¿no? No me lo puedo creer. Me va a estar diciendo que no tienen cámaras de seguridad. O sea, me están diciendo que no tienen sala de seguridad de este edificio. Tiene pinta de que no. Puede ser el edificio contiguo. Es que daría... O sea... Daría paso, ¿no? O sea... No lo sé, la verdad. No creo. Pondría que... Pondría en la habitación que es de cámara, ¿no? Creo. A lo mejor es una de estas habitaciones y tiene todos los edificios. Puede ser, ¿eh? Puede ser que sea uno de los negocios de aquí al lado. Restaurante asiático y... Para lavar la ropa. ¿Será eso? Ahora entro. O sea, no tenemos prisa. Sí. Lo que más prisa me da son las cámaras. Aunque sí que es verdad que me gustaría saber la hora de la muerte. ¿Me dejas pasar? Uf, soy un máquina. Ra apagado. Uf, mal rollito, ¿no? No, aquí no. No, no. Herido cruzado por un objeto cortante. Lleva un martillo en el bolsillo. Y la muerte ha sido entre las 0.45 y las 2 de la mañana. Perfecto. Y tomo la huella. Vale. De acuerdo. No, 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 no. Se ha bugueado, se ha bugueado. Se ha bugueado. Si yo iba a salir y no iba a pasar nada. Si no, no iba a pasar nada. Se ha bugueado, que flipas. Se ha pegado un lagazo. No, 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 no era en este edificio. No, no, no era en este edificio. Vale, a ver. Joder. Lo primero es... Revisar estos lugares. Que no hemos podido ver. De acuerdo. Vamos para allá. Ya, pero primero quiero revisar las cámaras porque se me puede pasar el tiempo. Y si se me escapa el tiempo, en las grabaciones se van a la mierda. Por aquí. Veamos. Esto es una papelera. Esto es una mierda. Esto es basura. Esto es un sitio que no merece la pena para nada. ¿Tiene pinta de que sería un piso para mí o qué? No lo sé. No lo sé. Pero aquí solo hay basura. Señores. Hay posibilidades. Hay posibilidades. Hay posibilidades. Ordenador apagado. Me estás jodiendo que hay una cámara. Es muy posible que necesiten los trabajadores de aquí. Porque si no, no voy a encontrar la contraseña del ordenador. Unición para pistola. Pastillas. Norquilla. ¡Ojo! Pero ¿dónde veo qué tipo de contrato es? Yo lo quiero de seguridad. Claro, pero aquí habrá un montón de gente contratada porque esto también es un negocio aparte, ¿no? Ya ni nada más. Tengo que deshabilitar esto. A saber. Ojo. 8, 9, 2, 7. No te lo puedo creer. A ver si esto tiene las cámaras de... Todo el edificio. No. Me cago en la puta. Esto es solo de este negocio de mierda. Ya, ya, si lo sé, pero... ¿Y entonces, gente? ¿Qué se está halagando esto que flipas? Vale. 8, 9, 2, 7. Vaya. Bueno, pues habrá que seguir investigando, gente. A ver si encontramos dónde están las cámaras de este edificio. Es que tiene que ser aquí. Yo creo que tiene que ser este cuarto de aquí. Es que es lo único que se me ocurre. Tiene que ser este cuarto. Porque tiene un color diferente a los otros. El diamante me lo he llevado porque me ha gustado. Y que creo que puede ser una prueba clave para este asesinato. Va a estar cerrado. Yo me cago. Perdón. Era broma. Era broma. ¿Por qué no corro? ¿Por qué no corro? No. Sí. No. Dentro de poco saldrá una noticia De que hay un ladrón de diamantes seguramente Y saldrá en los periódicos Que hay un señor Que roba diamantes en la ciudad Te han pillado por lo mal que hueles tan bien No es broma, no es broma Quería ser gracioso pero era realista Estoy jodido, tío ¿Dónde están las cámaras de este sitio? Allí hay una Que no me puedes ver No me lo puedo creer Tengo que entrar allí Porque esos son los baños Y eso es el sitio que me interesa Es que no me puedo ocultar Vale Voy a sabotear la cámara Porque si no me va a dar por el culo Otra vez se ha congelado la cámara No me lo puedo creer Está abierto este sitio Está abierto este sitio Y no hay algo para desconectar ¿Qué hora es? No, 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 no ¿Qué hora es? No van a venir a este trabajo en un rato Así que puedo andar tranquilo ¿En dónde? ¿No tienen aquí para desconectar las cámaras? No, tiene que ser dentro de lo que creo Joder Pero esto es increíble No, 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 no No ¿Pero cómo había esa cámara? Joder Ojo ¿Habrá una ducha aquí? Quiero lavarme, por favor Vuelo a culo Y ahora tengo sed ¿Pero cómo me va? A ver Vale Vale Para que no sean estas las cámaras, eh Para que no sean estas Es que es la única posibilidad que tenemos ya Ya no hay otra posibilidad Ya no hay otra posibilidad ¿Es esto? ¿O estamos jodidos? La que estás liando, no Desde luego Pero es que si lo consigo, gente Si lo consigo es clave Duque Contreseña igual a tu año de nacimiento Yo me cago en Duque Y me cago en su puta madre Aquí 1935 Por favor Que sean las cámaras de todo el edificio Había uno que se llamaba cara almohada Que guay Por favor que sea todo el edificio No tiene cámaras este edificio, gente Lo intenté Lo intenté, lo intenté Sabe Dios que lo intenté Pero no puedo tirar de las cámaras del edificio Porque el edificio no tiene putas cámaras He investigado todo O sea, ya es imposible No hay cámaras No hay cámaras Pero el conducto a ver dónde te lleva Por sitios random Si el juego es así Cago en la puta He gastado de todo material Para todo Voy a chuparla ya ¡Mierda! No me lo creo No, 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 no Espérate 1985, ¿no? ¿Cuál era su puta fecha de nacimiento? 1935 Joder Qué asco A investigar el asesinato Anda, que tenemos para rato Buenas, agente Vale Lo hemos intentado Pero no hay manera de ver las huellas O sea, de ver las cámaras Ra ha pagado ¿Quién es Ra? No entiendo que la que se ha muerto es Ra Pero Jake Alexander Es el tío este de aquí Seguro Porque no sé Si no se llamaría Ra Algo de Ra Algo de R.A. Pero no No tiene pinta Espero que el poli no me escuche Id laboral del Jake Alexander ¿Cómo he pillado Que ese tío es Jake Alexander? Por las fotos, claro Aquí hay otra id Rina Akira Targaryen Eh Eso tiene que ser alguien de aquí Eso es alguien del chat Eso es alguien del chat Ah, ¿no se llama Alexander? Se llama Alex12 Rina Akira Targaryen Tiene que ser alguien que está en el chat Armas en el suelo ¿Qué más da que hay armas? Bueno, a ver Hay cosas en el suelo Pero Pero bueno Paciencia Estoy primero mirando aquí Hay que mirarlo todo antes Vale Claro, aquí ya ha pasado la policía Ha pasado todo Yo ya estoy jodido Por esa parte Bueno, sabemos que es tipo L La huella de Rina Vale Ya no sé ni investigar No sé No sé qué buscar ahora mismo Bueno, tendría que buscar una huella diferente Pero claro Tiene compañero de piso Sabemos que las de Rina Son tipo L Pero no sabemos las de su compañero Tacón talla 13 Normal talla 12 Las gafas tiradas bailando P Vamos a mirar Si la huella tipo P Son las de Jake Vamos a verlo Y eso como lo sabremos Si hay muchas Porque si vivían juntos Tiene que haber muchas huellas de tipo P ¿No? ¿Por qué no me deja ver la silla? No me deja No me deja comprobar las huellas de la silla Pues como me haya puesto la huella Del asesino en la silla Me estoy jodido Tipo P Tenemos A su compañero Que es tipo P Y a Rina Necesitamos una huella diferente Los zapatos Podemos saber Qué zapatos usan ellos ¿Cómo lo podemos saber? Pues yendo a su propia habitación Y buscando Zapatos de tacón de talla 13 Y el novio Zapatos normal de talla 12 Si cojo el cúter Y investigo ¿Cómo? Es que no sabemos Si es el cúter Lo que le ha matado O sea Tiene Un objeto cortante O cuchilla Está el cúter Está claro que está el cúter Pero el cúter No tiene huellas No tiene huellas No tiene huellas El cúter Y lo que mejor es que no puedo ver Las huellas de las sillas Desde el menú de objetos ¿Cómo que hay desde el menú de objetos? A ver Para empezar Para empezar me tiene que dejar agarrarlo Cosa que no me deja El cúter no me deja agarrarlo No me deja agarrarlo Pero es que está todo un poco bugue Tío No tengo donde esconderme ¿Verdad? Vale Vale Eso es por bug Normalmente deja Claro Eso es lo que me jode ¿Qué hago? Cargo partida A lo mejor Guardo y cargo A lo mejor se desbuguea Guardo y cargo Guardo y cargo A lo mejor Voy a probar Guardo Nueva partida Guardar Y Cargar partida Es que a veces pasa En este juego A ver Es un juego Que se genera De manera procedural Es comprensible Que de vez en cuando Le pase alguna cosilla así Es comprensible Además de que no está Al 100% el juego ¿Qué ha pasado? Que no miraba Creo que hay un objeto Que puede que tenga Huellas del asesino Pero que no puedo tocar No me ha pasado Me ha pasado una vez Aparte Esta es la segunda vez Que me pasa algo raro De este estilo ¿Sabes? Mira Es que no me deja cogerlo Si se puede coger Ojo Papel arrugado Vale Lo selecciono ¿Y qué hago? No puedo investigarlo ¿Cómo se investigan Las cosas Que tengo En el inventario? Tipo Q Hay una Q Hay una Q Gente Hijo de puta Hijo de puta Huella tipo Q Y es un asesino Y es un asesino De los que están locos Sí Guía desde eléfono Y a buscar A buscar A buscar A quién ¿Qué es eso? Pues que el asesino Es un asesino serial Que nos ha dejado Su huella Y La letra De su nombre Desorganizadas Es Algo Punto Algo Keller Es que puede ser Keller Pero Puede ser Keller Pero dice no es Keller Pero tiene pinta De ser Keller Es que tiene pinta Puede ser Keller Es que puede ser Hostia la pierna Yo en plan ¿Qué pasa? ¿Hay otro muerto abajo? ¿O qué? Keller Hay un Keller Pero no Keller No No puede ser Keller Hay un Keller Espero que no puede ser 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Que no Que no No puede ser Keller Busca por la R Que empiece por R Si podemos ir buscando Que el apellido empiece Tienen que ser 7 letras 1, 2, 3, 4 El apellido tienen que ser 7 letras Robert Rivas A ver No es difícil sacarlo de esta manera Pero quería jugar Pues vamos a jugar Rowell no puede ser No puede ser ninguno de estos Con R no empieza Con E A lo mejor empieza con E Elliot No No puede ser Elliot Tiene que ser de 7 letras Un apellido de 7 letras Vale Con L Y a lo mejor con T A lo mejor es un Teller O algo así Un Teller Puede ser un Teller No se Terrell Pero no puede ser Terrell O si puede ser KTRL K T T T T Terrell Pues ya hemos jugado Pues compañero Ya hemos jugado Pues ya hemos jugado Buen juego la verdad Juguemos ¿no? Pues juguemos Pues juguemos Si es que ya no hace falta Ya que voy a mirar Ya está Ya sé quién es el asesino El asesino quería jugar conmigo A los acertijos Y lo acertijé Disculpe señor Ya voy Bueno no Yo creo que Yo creo que todo bien Ya Menuda hostia La RAE Lo que acertije Si 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 ¿Qué ha pasado? Bueno A ver Es un asesino serial El asesino serial Nos ha querido dejar una pista De quién es Pues he mirado La guía telefónica Del pueblo este Y hay uno que se llama KTRL Terrell creo que se llama así K.TRL Y si organizas esto Pues puede ser K.TRL Ya está Asesino en serie Asesino en serie El cual ha matado a una persona Y no le voy a dar tiempo Que mate más Pero si Es un asesino en serie ¿Por qué? Porque quiere jugar conmigo Tendríamos que no usar La guía telefónica Pero es que si no ¿Qué hago? Es que este asesino Era muy bobo ¿Qué hacemos Si el asesino Es imbécil? Pero es que La guía telefónica Es que es básico Es que si Que es el nombre Es el nombre Es el nombre 100% Vamos a saludarlo Aunque bueno Podría llevar las esposas Tengo hambre Y sé Y vuelo a culo A lo mejor Tendría que mirarme Una comida Antes de Ir a ningún sitio Pero es así como El juego quiere que se resuelva Creo que sí Sí Porque si no Porque si no Sería investigar El círculo Alrededor de la chica Esta Y lo mismo Lo sacan Lo mismo No No lo sé ¿Dónde está? Por ahí O sea El ayuntamiento Está aquí Ah Qué malo estoy Vale Primero a mi casa ¿Meducho? ¿Meducho? Sí Mi casita Es que para eso Me compré una ducha Ya no huelo a culo Me seco Y ahora solo tengo sed Y hambre Se queda de Riddler Mi colega Sí, sí, sí A ver A lo mejor le da tiempo A matar a alguien más No sé Si os da pena Le dejo un poquito de tiempo Para que mate a alguien Cojo el formulario Cojo el formulario Compro unas esposas Perfecto Y a ver si encuentro algún puestecito de comida Por aquí Me como un donut Un donut Y ahora Cuando ya me haya comido El donut Perfecto Me compré una cola La cola vale dos Y cuando la tiro a la papelera La vendo por cuatro Por si alguien quería saberlo O sea, me vale dos Pero yo reciclo y vale cuatro Y me dan cuatro Sí, Rodep Es que estoy muy, muy comprometido Con este ad Que me gusta el juego Coño Hijos de puta Tienen puestos Zona de seguridad Aquí Hay cámaras Sigue con la puta mierda Esta No me ve la cámara Está muy lejos Ninguna de las dos me ve A chuparla a las cámaras Vale Me viene el 901, ¿no? Vamos a saludar A nuestro enemigo A ver quién es Vamos a saludar Al asesino Hombre, buenas ¿Cómo que ha sido eso? Es gilipollas Y te he saludado Ah, bueno, claro Es que me estoy colando, ¿no? Ya, sí Es verdad Es verdad Que me estaba colando En este edificio Pero bueno, muy sencillo Tenemos una tipo Q Y te he saludado Caso resuelto Max Payne lo ha vuelto a hacer Claro, es que no puedo hablar con él Porque a esta hora Me dice que no puedo hablar con él Desconocido Serás tú ¿Y no puedo hablar contigo? Joder Es posado y fue Y si no es él Y si vive con alguien Y si vive con alguien Kira Terren Ahora sí sabemos quién es Para ser una Zona privada Estás dejando la puerta abierta ¿Vas a ir a trabajar? ¿Dónde está L? Yo soy L Espera ¿Eres tú, Kira Terren? Quería que era su novia O algo ¿Dónde está el arma? Tiene un asesino Ya lo he hecho Espera Espera Pues es que tiene que ser No puede ser otro No puede ser otro R ¿Quién coño es R? ¿Quién coño es R? ¿Quién coño es R? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Voy a dar tirares Vamos, no me jodas Tiene que ser él Tipo Q Que sí, que sí, que sí, que sí El asesino es él Y lo tengo puesto Detenido al asesino Algo que sitúe En la escena del crimen La huella tipo Q ¿Dónde vive la persona asesina? Vive en el 901 Claro, el arma del crimen Es que yo creo que es lo que corta Yo creo que es el objeto cortante que hay allí Pero es que yo creo que se ha bugueado Entonces me tengo que quedar sin 300 pavos del arma Porque se ha bugueado Así que vámonos de aquí Y ya está Se ha bugueado Se ha bugueado Puedes escribir cúter, ¿sí? No, no puedo Tengo que seleccionarla No puedo, no puedo escribirla Pon el papel No, pero eso no ha sido el arma Pero sí que es verdad Que es raro Que no se pueda ver el cúter Sí que es raro Que no se pueda ver el cúter Es raro de cojones Pues lo cambiaron hace poco Antes se podía escribir cúter A mí no me deja Tiene que ser él El asesino Resuelve sin violencia un caso de asesinato Lo único que no podía dar es el arma del crimen Porque estaba bugueo Ya estaría, gente Otro caso resuelto Y lo voy a dejar por aquí Porque tengo ganas de cenar Y todo eso Antes de nada Por favor Recordad lo de la exclamación Shadows Que sale un link ahí Darle por favor Click a ese link Que os lleva a donde está este juego Si os gusta Pues comprarlo Si no No os preocupéis Pero si le dais Click al link Es digamos un contador de clics Si tiene más clics Pues mejor Para mí ¿Entendéis, no? O sea ¿Entendéis lo que quiero decir, no? ¿Ha sido buena sesión? Sí lo ha sido Sefi Lo ha sido No sale Sigue, sale Si está ahí arriba Este es el link A ver Si me deja esto Ahí Ha sido buena sesión Sí Pero yo ahora tengo un hambre Si le dais click ahí Es un contador de clics Básicamente Y pues mejor Para mí ¿No puedo poner autoclique? No Creo que solo funciona por IPs Entonces Si me hacéis el favor De puta madre Esto es un juegazo Lo he jugado Esta es la tercera vez Que empiezo una partida Primero fue Max Payne Luego el Silithur Rifts este De hecho me he hecho tres Porque está Max Payne de Murcia Y luego está Max Payne de Cartagena Y el Silithur Rifts este De Cartagena es otro Y hoy hemos estado Con Pedro Sánchez ¿Pero por qué sale Steam en alemán? Ah No, no sale Steam en alemán Nueva partida guardada Eso Que es un juegazo Y el primer caso que hemos tenido Ha sido de un asesinato Desde otra ventana Que eso es lo nuevo Que han metido Que está guapo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.